Conmoción en Inglaterra, eh. Esto está pasando en este momento. El condado de Essex, dentro de ese camión, encontraron 39 cuerpos. La policía dio cuenta de esta información hace minutos nada más. Detuvo al conductor del camión, un irlandés del norte de 25 años, pero con esta carga que provenía de Bulgaria, cruzó toda Europa. Y dicen que este mismo camión ingresó a las Islas Británicas el sábado pasado a través de Gales, por intermedio del puerto de Calais. Y fue justamente a partir de ese momento que las autoridades británicas empezaron a seguir el recorrido de este camión, producto de la sucesión de denuncias por desaparición que se habían registrado en los últimos tiempos. La cuestión es que, lamentablemente, se encuentran estos 39 cadáveres donde, entre ellos, hay un adolescente de quien figuraba una denuncia por desaparición. Conmoción en Inglaterra, 39 cadáveres.